Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo os voy a enseñar a hacer este peinado que son unos rizos con bastante volumen hechos con las anacillas en apenas 10 minutos veréis que son súper rápidos y fáciles de hacer, así que os dejo con el vídeo Bueno, me he hecho una trenza para tener un poquito más de forma y algo de volumen en el pelo me voy a aplicar un protector térmico este es el de Sebastian y es bifásico entonces tenéis que moverlo mucho y me gusta aplicarlo solo de medios a puntas porque me da miedo que me engrase el pelo entonces me lo aplico por todo el pelo hasta las puntas voy a separar el pelo más o menos por la mitad ¿vale? por la parte de detrás voy a separar más o menos por la mitad voy a recoger lo que no voy a utilizar ahora luego voy a volver a separar otra vez en dos partes voy a separar dos mechones gordos y son los dos mechones que vamos a trabajar normalmente suelo hacer mechones finitos y hacer los rizos con los mechones finos pero en esta ocasión para ahorrar tiempo y para que los mechones queden más gordos los rizos voy a hacerlos con mechones más anchos es lo mismo de siempre pues pasamos las tenacillas por detrás y rizamos en dirección hacia atrás por detrás de las tenacillas hacemos lo mismo en el otro lado como veis y soltamos un poquito el pelo para que no se quede muy pegado voy a aplicarme una laca a medida que voy terminando los rizos o algunas particiones voy a aplicarme una laca líquida que además me va a aportar algo de brillo y volumen para que los rizos se fijen más y me duren más tiempo una vez hechos los rizos voy a hacer lo mismo vuelvo a separar el pelo pero en esta ocasión en dos partes todo el pelo que no sobraba lo separo en dos partes una parte la voy a recoger porque voy a trabajar el otro lado primero así que lo recorremos y separamos otra vez mechones podéis separar dos mechones en esta parte o si tenéis flequillo os recomiendo que sean tres voy a separarlo en tres para poder trabajar mejor el flequillo y es lo mismo, me lo rizo en dirección hacia atrás por detrás de la tenacilla y voy dando vueltas hasta la punta con muchísimo cuidado para no quemarme lo dejo unos segundos y hago lo mismo con el otro mechón veis que son mechones gordos normalmente trabajo mechones finos pero que el efecto es lo mismo al final para hacer el flequillo lo junto más con la raíz del pelo y llego hasta la punta en ese momento podéis estar ahí pensando en la vida y en vuestras cosas tener mucho cuidado para no quemaros lo más importante y una vez he hecho los rizos solo estirar un poquito hacia abajo y peinar el flequillo darle la forma y ponerlo en el sitio donde queréis que esté ya tengo hecha la mitad del pelo y lo que me gusta también es separarlo o sea moverlo un poquito y tirar un poco de las puntas de los rizos para que tenga más volumen y tenga más forma vuelvo a aplicar un poquito de laca bueno un poquito bastante para que se fijen los rizos y me aguanten como ya tengo hecha la mitad del pelo voy a hacerlo de otra mitad y ya vuelvo para finalizar el peinado veis que ahora solo me queda el flequillo y es el mismo proceso de antes o sea hacemos el mismo proceso que hemos hecho al otro lado es girar el pelo alrededor de la tonacilla en dirección hacia atrás me gusta peinar el flequillo con los dedos darle un poquito de forma y luego echarlo hacia atrás volveremos a aplicar laca por todo el pelo la laca líquida me gusta más porque me parece que fija más que la laca normal y ahora un truquito para que tenga algo más de volumen voy a enseñaros dos truquitos el primero es coger mechones más finos y rizarlos con las tenacillas para que tengan como más forma los de arriba que no estén tan pegados con los de abajo y veis que da una diferencia súper bonita queda súper bonito si lo separamos un poquito no se queda tan bloque de pelo lo hacemos por los mechones que veamos algunos de arriba me gusta coger tres o cuatro y volvemos a soltar un poquito el pelo y ya lo que me gusta hacer para tener más volumen es ponerme boca abajo y echarme laca por debajo del pelo dándole forma o sea dándole volumen con los dedos y moviéndolo bien para que tenga volumen y ya ese es el resultado final como habéis visto súper fácil de hacer súper rápido y sencillito espero que os haya gustado y ya nos vemos en el próximo video un besito muy fuerte chao 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 chao